Sangría. Es un arte. ¿Es hambre, no, Fernando? ¿Marta? En indonesio. Creo que está ya muy grande. ¿Vale? Te lo congelaré. Hola, Dewey. Hola, familia. Hola. Hola, Tamán. Típica hispana sangría. Lleva fruta. Y no alcohol. No alcohol. No alcohol. Jaime sama Nacho. Lagi traksir kita karena banyak dapat untung dari jualan barang-barang pekan. Lleva fruta. Ode de So leluxa가 barang-barang akan take ia ительно Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.